Seguimos en ámbito educativo, pero en este caso un informe que ha hecho una ONG de nuestra ciudad se llama Sinergia Ciudadana y evaluó precisamente cuáles son las instancias y las dificultades que tienen los papás a la hora de inscribir a sus chicos en el nivel inicial. Y ha determinado que realmente, en algunos casos, es una verdadera odisea. Atravesada la primera mitad del año, comienza a advertirse en la ciudad un curioso y preocupante fenómeno. Se trata de los padres que acampan frente a entidades educativas, pugnando por un pupitre para sus hijos. Las largas y tediosas colas reflejan una necesidad y la falta de controles para que se cumplan las normativas vigentes. Con tantas escalas de prioridades para acceder a una escuela, los alumnos no estudian donde quieren, sino donde sus padres pueden ubicarlos. Todo lo que son colegios privados, realmente es muy difícil el tema de ingresar y todo lo que son escuelas primarias del centro y macro centro, también cuenta con el mismo problema. Es decir, se anota más cantidad de gente de la que tiene la capacidad la escuela y ahí es donde se producen los sorteos y donde pasa que hay mucha gente, incluso dentro del radio, queda fuera de la escuela donde lo quiere llevar. El fenómeno se agudiza en algunos sectores geográficos de la ciudad. En cuanto a colegios privados, yo te diría que es toda la ciudad, o sea, desde el norte hasta el sur, es toda la ciudad complicada. En cuanto a colegios privados, que hay una gran demanda de eso. En cuanto a escuelas primarias públicas y jardines públicos, el mayor problema es en cuanto al centro y macro centro. En estas escuelas muchas veces nos cuentan que incluso en los sorteos se producen verdaderas batallas campales en cuanto a los padres, donde se denuncian públicamente uno a otro que no pertenece al radio. Por eso algunas escuelas han optado por hacer visitas a los domicilios para corroborar que los padres vivan realmente en el domicilio donde llenaron la ficha de solicitud. La vigencia de un escalafón de privilegios para el ingreso protege a unos y segrega a otros. Que va desde los chicos que ya venían yendo a la escuela, después pasa por los que son los hermanos de alumnos que vivan dentro del radio, después están los hijos del personal escolar, después los hermanos de alumnos que no viven en el radio y finalmente la gente fuera del radio. O sea, el radio estaría cuarto. Para la ONG sostienen que desde el ministerio se analiza de manera equivocada este fenómeno. Por lo que hemos escuchado te contesta cuantitativamente, te dice si el 80% está cubierto, el 90% está cubierto, el 70% está cubierto, pero el tema es cómo acá se produce esto. ¿Qué tiene que pasar? Y eso lo saben los padres. Eso no lo estamos descubriendo nada nuevo en definitiva. Todo televidente, todo padre televidente sabe por lo que se pasa. O sea, que tienen que anotar en 4 o 5 escuelas, que hace acampes. Hay acampes que fueron desde el viernes hasta el lunes. El relevamiento realizado detecta serias falencias en la revisión que la cartera de educación debería desarrollar para mejorar esta situación. ¡Gracias!